No sé si creer en princesas o en cuentos de hadas No encuentro las palabras lindas hoy Dejé de lado todo para darte todo Me olvidé de mí, no funcionó Aún estoy esperándote Aunque este día no es para mí Aún estoy soñándote Aunque tú no quieres estar aquí Dejé de creer en las flores y el chocolate El amor se alimenta con amor Amor de trasnocho y de madrugada Amor de darlo todo por los dos Aún estoy esperándote Aunque este día no es para mí Aún estoy soñándote Aunque tú no quieres estar aquí Y no te alejes más porque me estás desbaratando el corazón Y no sé si pueda soportar Otra noche más sin tu calor No te alejes más porque se apagan nuestros sueños bajo el sol Y sin ti no puedo pelear Por salvar la vida de este amor Aún estoy esperándote Aunque ningún día es para mí Aún estoy soñándote Aunque tú no quieres estar aquí Amor de trasnocho y de madrugada